El programa, hoy, es uno de los probablemente más exitoso de México, y que generan polémica en redes sociales. ¿Qué es Andrea Legarreta? El programa, hoy, es uno de los probablemente más exitosos de México. Consecuencias que sean, que la gente lo sepa, el por qué esta vieja está también parada en Televisa, pues aseguró que además de la incómoda relación extramarital, la conductora exige trato de realeza pues si algún conductor no. Le agrada, exige que lo despidan, ya que también el reportero dijo que Magda Rodríguez no tiene el valor de despedirla o recontratar a alguno de los conductores que han salido del programa, porque gracias a la posición del amante, de Andrea Legarreta, siempre hacen lo que ella quiera. AUC AUC AUC